Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis de esta pulsera de actividad que tengo aquí en la muñeca Nueva Huawei Band 7, si, la renovación de uno de los principales wearables que más hemos recomendado en el canal Yo por ejemplo, sin ir más lejos, ya lo dije, mi sobrino, mi hermana y mi madre tienen la Huawei Band 6 Debo deciros que los cambios respecto a la 6 a la 7 son prácticamente inexistentes Ahora os lo diré, de todas formas vamos a analizarla, vamos a decirte cuáles son las novedades y si sigue mereciendo la pena, tanto que la generación anterior Venga, vamos allá, vamos a empezar por el apartado estético, como os digo, la Huawei Band 7 prácticamente no ha cambiado Una de las principales novedades en esta nueva generación es que ahora es ligeramente más liviana y un poquito más delgada Tanto es así que ahora pesa 2 gramos menos y tiene un milímetro menos de grosor, la verdad que como os digo, las diferencias son prácticamente mínimas Sin correa pesa únicamente 16 gramos y es que sigue siendo verdaderamente cómoda A mi sinceramente me gusta mucho, así que es verdad que cada vez hay más alternativas, Xiaomi también se ha puesto un poco las pilas con este nuevo formato Pero a mi Huawei, lo digo siempre, para mi es uno de los fabricantes que mejores wearables hace con diferencia Porque tiene un catálogo muy amplio, un montón de alternativas, sí que es verdad que hay veces que no hay muchas diferencias entre ellos Pero sinceramente por lo que cuestan, suelen estar genial Tenemos diferentes colores, negro, rosa, verde y rojo En este caso tenemos unas correas hipoalergénicas, muy bonita, muy similar al Watch Fit Seguimos teniendo un botón físico y todos los sensores ubicados lógicamente en el dorso de la pulsera Otra de las novedades que encontramos es que cambiar las correas es muy fácil Tenemos un pequeño pasador, nos recuerda en este caso al de los típicos relojes Lo retiramos y vamos a poder cambiar directamente las correas Hay diferentes colores y luego ya es cosa tuya que lo combines con el cuerpo del dispositivo La nuestra es la verde, algo fuera de la habitual, pero sinceramente creo que es un verde bastante, bastante bonito Vamos a ver en este caso más detalles, hablemos de la pantalla Seguimos teniendo la misma pantalla pero se ve muy bien 1.47 pulgadas, tecnología AMOLED y una resolución de 194 x 368 píxeles A mi la pantalla me gusta mucho, sinceramente, hemos elevado el brillo al máximo Directamente para poder grabar los planitos en la calle, pero se ve francamente bien Tenemos la opción de poder poner una especie de huesón La forma de interactuar con la pantalla es muy precisa, la verdad que no tenemos ningún problema Vamos a poder seleccionar también que se apague de forma automática Para intentar mantener la vida útil de la pulsera Pero ya os digo, la pantalla para mi en relación a lo que cuesta el dispositivo Está francamente bien y digo lo de antes, no ha cambiado respecto a la generación anterior Más cosas importantes, ¿qué mide? Pues oye, tenemos un montón de sensores Acelerómetro, giroscopio, sensor óptico de frecuencia cardíaca Cada vez es más preciso, ¿por qué? Porque yo me lo he llevado durante estos días Llevaba el Apple Watch en una muñeca y la Huawei Band 7 en una muñeca Yo entreno siempre al mismo tiempo y demás La diferencia de, por una parte, calorías quemadas, pasos y frecuencia cardíaca Respecto al Apple Watch ha sido prácticamente calcada No digo que tenga los mismos sensores ni la misma calidad Pero yo en mis entrenamientos me ha dado la misma frecuencia Y en este caso el mismo consumo prácticamente de calorías Lo cual son buenas noticias Porque el Apple Watch siempre se toma como referencia a nivel de medición Ya os digo, yo en lo que he entrenado ha sido prácticamente calcado Luego tenemos medición de oxígeno en sangre En este caso tenemos también el control del ciclo menstrual Y luego en el apartado del deporte Pues ya sabéis, toda esta medición sirve para esto, para hacer deporte Y en este caso tenemos un montón de opciones Por una parte tenemos 96 modos de entrenamiento Que es una auténtica barbaridad Yo siempre lo digo, me parecen demasiados Pero hay prácticamente de todo, hasta esta zumba, por decirte algo Y luego de los más básicos, de 6 deportes Tenemos un reconocimiento inteligente Si salimos a andar, salimos a correr Hacemos bici, automáticamente se inicia la marcha Y vamos a poder cancelarla Si no, de forma sencilla, nos metemos en deporte Activamos el deporte Le damos a play Y tendremos el conteo de todo nuestro deporte Luego tenemos la medición del sueño También ha sido bastante precisa Esta noche me ha dicho que he dormido 8 horas 40 Que no está nada mal Tenemos la tecnología Huawei TrueSleep 2.0 Lo que hace es que analiza diferentes etapas del sueño La respiración, el ritmo cardíaco, un tiempo real Para poder darnos información mientras dormimos Ya os digo, bastante bien y lo mismo He dormido con los dos wearables Y me he dado una información bastante similar Luego tenemos medición de estrés Y si hablamos de la autonomía Pues seguimos teniendo lo mismo de siempre Esto quiere hacer un asterisco muy grande La duración de este tipo de wearables varía muchísimo De la carga de deporte que hagamos De la medición y sobre todo del brillo de la pantalla Del brillo y de si lo tenemos activado o desactivado Esto es importantísimo Si lo tenemos por defecto, el fabricante nos promete 14 días de autonomía Para mí es muchísimo Sinceramente no creo que llegues a dos semanas Pero sinceramente 10 días se puede conseguir sin pestañear Lo cual me parece un dato fantástico Tenemos 180 mAh, tenemos carga magnética Y repito lo de antes Ojo con la medición de oxígeno que también gasta mucha batería Repito, si lo utilizas únicamente para notificaciones Salir a trotar de vez en cuando Sí que llegarás Si te pones a probar todos los sensores Lo tienes de forma automática todo el día No hacen más que, bueno, pues evidentemente caerá Pero yo os digo, yo creo que un uso estándar Entre una semana larga, 10 días Vamos a poder llegar Siempre lo han hecho bastante bien la gente de Huawei Con el apartado de la autonomía Haremos en este caso también directamente del apartado de la interfaz Tenemos HarmonyOS 2.0 Ya sabes cómo funciona Porque todos los wearables de Huawei funcionan prácticamente igual Tenemos diferentes watch faces bastante chulos Bastante configurables Y luego vamos a desplazarnos, ¿no? Si nos vamos a la derecha Vamos a tener directamente la medición de oxígeno Vamos a tener directamente también el control de la frecuencia cardíaca Vamos a poder tener el nivel del estrés El control de la música Un control de nuestros objetivos De los pasos Si deslizamos de abajo arriba Tenemos acceso a las notificaciones Y en el botoncito Vamos a poder acceder al menú Y ahí tenemos todas las opciones Que nos permite este tipo de wearables ¿Qué vamos a poder hacer? Pues notificaciones El control del tiempo Encontrar el teléfono Disparar la cámara del teléfono de forma remota Controlar el reproductor de la música Poder ver cuánto hemos dormido Poder ver los pasos que hemos hecho Poder activar No sé Es que hay un montón de opciones No te puedes bajar aplicaciones de terceros Evidentemente Pero la parte del deporte Poner el cronómetro Una cuenta de atrás Etcétera, etcétera Ya sabes Esos típicos accesos directos A tareas del día a día Que suelen ser útiles En una pulsera de actividad Que yo siempre lo digo Creo que para muchísima gente Este tipo de medidores Es francamente más recomendable Que un producto mucho más caro Porque te avisa Cuando te llaman Puedes hacer una respuesta rápida En un SMS Aunque no es muy habitual En algún servicio de mensajería Si te llega un mensaje directo De Instagram Puedes ponerte la alarma Puedes ver lo que has dormido Puedes ver los pasos que has llevado Ya os digo Para mí me parece Que hace lo que tiene que hacer Lo que os decía Tenemos diferentes watch faces Bastante bonitos Bastante atractivos La pantalla ayuda Y luego tenemos directamente La aplicación Y con esto voy a ir terminando Este tipo de wearable La ventaja que tiene Es que es compatible Con Android y con iOS Si tienes un iPhone Y te quiere gastar poco dinero Vas a poder utilizarlo Lo cual no es moco de pavo Porque si tienes un iPhone La alternativa económica Son 250-300 euros Que es el Apple Watch SE Que no es comparable Me comprenderéis Pero sinceramente Por 50 euros Creo que es una opción Más que interesante Desde la aplicación ¿Qué tenemos? Pues el típico control de la salud Tenemos el control de deporte Vamos a poder ver Mediante gráficas De una forma mucho más cómoda Pues lo de antes Los pasos El deporte que hemos realizado El sueño De una actividad física Ya os digo De una forma un poquito más amigable Y luego por otra parte Tenemos un espacio Dedicado al dispositivo Desde ahí Lo actualizaremos Controlaremos Qué aplicaciones Podemos recibir las notificaciones Vamos a poder controlar Respuestas rápidas Vamos a poder cambiar Los watch faces Etcétera Etcétera Cuesta 49,90 La Huawei Band 7 Sinceramente Esto es muy fácil de explicar Para mí es una de las mejores Pulseras de actividad Por supuesto Le voy a dar el sello El recomendado por topes de gama Ahora bien Si alguien tiene La Huawei Band 6 Lo siento No te compres la 7 O sea No te la compres Porque no merece la pena Los cambios son mínimos Pero si alguien De cero Me dijera Oye Carlos He visto el análisis Y la he visto en una tienda Me la he probado Y me gusta Sinceramente ¿Por 50 euros Te la comprarías? Adelante Sinceramente Ya os digo Si encuentras la 6 Mucho más barata Cómprate la 6 Lógicamente Pero lo corten No quitan lo valiente A mí me sigue gustando mucho Lo vuelvo a repetir Creo que Huawei Es uno de los que mejores Wearables hace Por variedad Por precio Por diferentes alternativas Porque tienen de todo De 50 Luego tienen la Fit Que son casi 100 Luego tienen soluciones intermedias Luego tienen relojes Por 250 Tienen relojes Por 400 Bueno mira Al final que cada usuario Seleccione El que más le guste Esta ha sido nuestra valoración Lo más destacable De este nuevo medidor De actividad Y nada familia Nos vemos muy pronto Aquí En Tupes de Gama Adiós Tupes de Gama Tupes de Gama